¡Mi amor! ¡Volviste, por Dios! Llegó la princesa de la casa mami, Perla, Humberto, por favor, vengan. Eh, yo mejor me voy. No, 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 no. Pará, vos no te vas a ninguna parte. Y vos me vas a contestar lo que te pregunté. ¿A quién tenías que besar mientras yo estaba encerrada, Tomás? No, no, sí, sí. No, no, sí, sí, no. Contéstame lo que te pregunté. Es que no lo vas a poder creer, mi amor. Te juro que no lo vas a poder creer. Por última vez, Tomás, ¿a quién tenías que besar? A la jefa de policía. ¿Eh? Exactamente. Lo que escuchaste, fui a hablar con el comisario para tratar de sacarte de ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me derivó con una jefa de sección y justamente me encontré con ella, con la jefa de policía que me acosó, mi amor. ¿A vos también? Qué increíble, una cosa increíble. Esa María Marta es una... Le voy a contar a mi papá, le voy a meter una denuncia. Sí. No, 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 mi amor. No caigamos tan bajo, vos no podés hacer eso. Sí que puedo hacer eso. Puedo hacer lo que quiera porque soy la hija de un juez. No voy a permitir que acosen a mi novio y a mí también. Es horrible. Escuchá, mi vida, ¿me escuchás? ¿Qué es lo que conviene ahora? Que subas, vayas al baño, te relajes con agüita calentita, con sal y yo después te voy a secar, mi amor. Está bien. Anda. ¿No sabés qué feo? Que te priven de tu libertad. Y encima es a María Marta que viene para el primo de Juanita. ¿Sí? ¿Qué hace acá? La mujer, la abogada, que me ayudó para sacarte. Claro, mi mujer es la abogada. Claro, sí, 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 correcto. Mi amor, anda. Sí. Qué grande tu casa, qué grande, qué quiere la verdad, que era muy grande. Sí, 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 te gustó. Vos sos un grande, vos, no, vos, vos sos lo más grande, yo sos un campeón. Te iba a decir dos cosas nomás, dos. A ver. El abuelo y está por llegar. Esas son las dos cosas. Sí, y hay una tercera más. A ver, venga. Tirada. No, 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 Juanita, nada, Renzo. A ver si nos entendemos, ¿eh? Una cosa es la librería, otra cosa es mi vida privada, ¿eh? Sí, sí, ya sé. ¿Qué querés que le haga? Bueno, no, no, no hagas nada. Porque a mí no me gusta que me persigan. No me gusta, ¿eh? Me pone de mal humor. Se me cambia la cara. Todo se me cambia. A ver si entendés una cosa. Yo me comprometí con tus primos a que te iba a cuidar. Además, ¿quién es ese, Iván? ¿Quién lo conoce? ¿Pero a vos qué te importa quién es ese, Iván? No te metas. Ok. Renuncio, entonces. Bueno, haz lo que quieras. No, no, haz lo que quieras, no. Vos me estás obligando, ¿eh? Porque si yo estoy para cuidarte y vos no te dejás cuidar, entonces, ¿qué tengo que...? Nada, no hago nada. Renuncio. Eh, yo me sé cuidar sola, ¿eh? Hola, cruzé la calle sola, hago todo sola. Hola, ya te dije que renuncio. Yo te dije que haz lo que quieras. Bueno, cuídate sola, entonces. Eh, flaco, ¿qué estáis haciendo? Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vaná! ¿Qué haces? ¡Suelta eso ahí! ¿Quién no tiene nada? ¿Quién no tiene nada? ¿Se robó el libro? ¿Dónde está? Mirá, se estaba robando el libro, no hizo nada. ¿Qué no estaba haciendo nada? ¿No te da vergüenza robarle a una mujer que está sola en el lugar? ¡Dá, dá, dá, dá! ¿Sabés dónde tenés? ¡Que está en la comisaría! ¡Dá, dá, dá, dá! ¡No, ya le estás todo abogado a usted! ¡Dá, dá, 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 dá! ¡Tomátela, tomátela! ¡Dá! ¡Está bien! Vos tenés tan bien, muy bien, muy bien. ¿Vos tenés tan bien? ¿Me asustaste? Me asustaste el inquilino. ¿Está bien? ¿No me llamás? Yo te llamo. Cuidante. Pará, pará, Renzo. ¿Qué? Quedate. ¿Y para qué querés que me quede si no sirvo para nada? Bueno, no me equivoqué. Perdóname. Parece que sí te necesito. Bueno, hasta hace un rato decías todo lo contrario. Bueno, bueno, pero me equivoqué. Perdóname, te estoy pidiendo perdón. Uno cuando está enojado dice cualquier cosa y yo estaba enojada. Está bien, está bien. Si me lo pedís así, está bien. Está bien, ¿no? Primita, hola. Sí, ¿cuándo te largaron? Ah, bueno, bueno, por lo menos no fue mucho tiempo, sí. Estábamos todos muy preocupados. ¿Cómo quiénes? Tom y yo, todos. Bueno, dale, entonces quedamos así. Chau, chau. Largaron a Rebeca. ¿Cómo la largaron? ¿De dónde? Que no sabías nada. Estuvo presa en la comisaría toda la noche. ¿Qué? ¿Presa? Rebeca, ¿por qué? Viste cómo es este país. Los decentes están adentro, los ladrones están afuera. Ay, pobre. Lo mal que le habrá pasado. ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que debe ser? Ese lugar, todo oscuro. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Qué? ¿Por qué no la vamos a visitar así le levantamos un poco el ánimo? ¿Qué te parece? Humberto, vos me conocés perfectamente. Vos sabés que yo nunca dejé de ser una mujer cuando me gusta. Bueno, pero siempre hay una primera vez, señor. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Piense, piense, señor. A ver si llega a una conclusión alguna vez solo, hombre. Ah, bueno. Así como me ayudás vos jugando a las adivinanzas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tranquila, no te asustes. ¿Pero qué hace usted acá? Te estaba esperando. ¿Para qué? Para decirte que si es amor, no lo vamos a poder evitar. ¿Cómo? Porque el amor es cosa de ángeles, no de seres humanos. En este caso, ángeles acuáticos. Dígame, ¿eso lo escribió usted o lo sacó de algún lado? A ver, es increíble. Todo el mundo piensa lo mismo. Te juro que lo escribí yo. Esto salió de acá. Palabra por palabra. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Me duele. Es un calambre. Ah, pero hubo una falla técnica, es obvio. Ahora, el beso de anoche. Si no fuera por Martina... Estás fallando, Tommy. Estás fallando, no sé en qué, pero en algo estás fallando. ¡Me voy al shopping! Ay, amor, quiero renovar todo mi guardarropas porque tiene un olor a cárcel. Me hace acordar a la oficial María Marta. Es tan feo, me desca el frío. Ok, mi amor, andá tranquila. ¿Me extrañás? Bye. Mi amor, estaba tratando de recordar, ¿cuándo fue que nosotros nos dimos el primer beso? Ay, gatito. Fue cuando me llevaste a ver Titani. ¿No te acordás? Sí, sí, sí. Que se apagaron las luces y me diste un beso así súper apasionado. Me llevaste por todas las butacas, voló Pochoclo por todos lados. Fue tan hermoso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Querés repetir la experiencia? Eh, no tenemos Pochoclo. Y me dijiste que te tenés que ir. Sí. Bueno, cuando vuelva traigo un balde así de Pochoclos. Y jugamos al Titanic. ¿Crees que vos me agarrás como DiCaprio la agarraba a ella? Y me llevas por la proa y yo te llevo a la popa. ¿Tenés ganas? Sí, mi amor. Ay, vuelvo rápido. Chao, Gatito. Adiós, adiós. ¿Qué me está pasando? Evidentemente algo pasa, ¿pero qué? No, no me dejes, voy a ver Rebeca. Sí, bueno, ¿qué sé? Bueno, está bien, dale, que Rebeca le va a buscar. Ayúdame un poco. Yo te ayudo. ¿Pero qué te buscas? Ay, mis caramelos siempre a esta hora como mis caramelos de frutilla. ¿Qué? Qué capa que soy, ¿eh? La convenciste. Mucho más que eso, mucho más que eso, mucho más que eso. Qué olor. Aceptó salir conmigo. Mirá vos lo que somos las chicas, ¿eh? Al final siempre queremos el que tiene la otra. No, pero no, no, no. Yo lo sé mucho de mujeres, pero Betty no es así, no te confundas. Ah, no. Antes no te daba ni cinco, pero ahora qué, te agarró. Pero porque estás celosa. Y bueno, justamente por eso, porque ella no sabe que entre nosotros no pasa naranja. Vos no vas a ir con el cuento a decirle que todo lo nuestro fue mentira para que caiga rendida a mis pies, ¿no? Ay, pero nene, ¿qué te pensás? ¿Que yo soy una buchona? Conmigo fumá. ¿Qué pasa, Juanita? ¿Qué pasa? Podés dejar para otro momento las pastillas. Acá están. ¿Ves? ¿Ves que las tenía? Bueno, está bien, está bien. Entonces vamos a ir, vamos a volver a hablar con... ¿Qué tal? Hola, Humberto. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Sí, muy bien. ¿Qué pasó, Humberto? ¿Eh? ¿Qué pasó? No, eh... ¿Cómo le están pasando? Muy bien, vamos a ir a hablar con Rebeca porque la queremos ver después. Pasa, Juanita, sí. Chao. Así hablamos. ¡No! ¿Qué pasa? No, 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 no. No pueden, no pueden hablar con Rebeca porque hay un problema de una canilla del baño que está abierta y se va a inundar todas las casas. El único lugar que hay seguro es la cocina. ¡Pasa en la cocina! ¡Pasa en la cocina! ¡Pasa en la cocina! ¡Pasa en la cocina! A mí no me importa la agua ni la cañería. Vinimos a hablar con Rebeca. Señor, yo se la voy a buscar. Mamá, mamá, por acá. Por acá, por favor, por acá. ¿Cómo? Acá estoy. Estoy, mamá. Escúchame, courcita. Me tenés que ayudarme, me tenés que ayudar. Te lo pido, por favor. Pero Iumberto, Perla. Perla quiere colgar, no sé dónde está. Iumberto lo está reteniendo ahí en la cocina. Escúchame, el negocio se me va al galete si no me ayudas. Ay, pero es que mamita está tan viejita, viejita No sabés lo que necesito, necesito un poco No, 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 no ¿Qué vas a cobrar? ¿Una operación por ayudarme? Por Dios te pido por favor No, no, regla número uno para ser madre hay que ayudar a su hijo Sin pedirle nada a cambio Y segundo, no tengo un peso partido al medio Ay, pero el dinero no es problema porque el dinero siempre aparece Sí, sí, Humberto, ¿qué pasa? Señor, el Chanta la convenció de que Rebeca está acá y está subiendo con Juanita acá Como cuento es malísimo, por favor te pido mamá Date cuenta, date cuenta del periodo, ayúdame, por favor No me puedes ver porque piensas que no, no me puedes ver Pero es que lo van a poder ver, usted no tendría que estar acá, señor Exacto Una levantadita por acá, una estiradita Mamá, por favor, basta Votos, dijiste No, 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 no sé, Renzo, no Mirá, está descansando, mirá si la molestamos, dejémosla, eh Pero no pasa nada, entramos, no pasa nada No, anda vos, eh ¿Cómo lo haces yo? Sí, mirá, andá vos, entrá, décele que yo esté afuera Y de última, después entra, eh Dale, vamos a eso Ay, Juanita, Juanita, ¿qué tenés miedo? No te voy a hacer nada ¿Qué? A vos no te tengo miedo No, bueno, entonces no seas chiquilina, ¿verdad? No soy chiquilina Bueno, ok, entonces ¿por qué no entramos? Bueno Buen día No, no, porque no tengo miedo No hay más Como el Romeo y Julieta Juanita sale al barcón De gana planta se toma unos mates ¡Gracias!